Si Leo Besara, Leo Gávez y toda la información deportiva. Extraordinario, brillante, único, irrepetible. Si Leo Besara, si. Gávez, por algo es el uno. Tranquilo Leo. De todo pasó en esta fecha, pero el fútbol argentino, porque es Semana de Champions, pasa de todo también, pero me quiero ceñir a la fecha del fútbol argentino. Quiero que hable vos, porque yo si arranco a hablar no paro. Estás a full. Estoy muy metido, aparte con la fecha, estoy muy online con la fecha. Estás muy a full. Yo creo que si vamos a empezar a hablar de algo, hay que hablar de lo que ocurrió el sábado en Tucumán. Y después nos metemos en lo futbolístico. Es un Buzz Lightyear mezclado con Alexis Sánchez, de cara. Tenés que tenerlo a Spinoza. Es igual a Buzz para mí. Es muy, no sé si ya lo habían dicho, a mí me pintó, sí, ya tenía ese parecido. Lo que pasa es que tiene como una cosa, ¿no? Le falta el traje, pero es igual. Es igual y ese tipo de castrilismo en el cual los problemas los genera él. Sí, sí, el protagonista. Antes que arranque el partido, pecha un jugador, echa uno, provoca él la situación de la que después él tiene que tomar cartas en el asunto. Lo que pasa es que acá venía con acusaciones previas de Atlético Tucumán. El partido fue el sábado de la noche ante San Lorenzo en el estadio Atlético, donde le habían pedido expresamente que no los dirija nunca más, luego del partido en la bombonera, donde, ¿se acuerdan que Boca en un momento antes de salir campeón, el partido que da vuelta con los dos goles de Langoni es contra Atlético Tucumán? Sí. En la bombonera y que termina con una jugada en el final donde le hacen un penal. Sí. Y que el maestro Puch cae y le dicen no lo cobraron, ¿cómo puede ser que no hayan cobrado esto? Bueno, la realidad es que ese árbitro había sido Spinoza. Spinoza volvió a Tucumán y lo que pasó fue un desastre. No porque haya arbitrado mal desde las decisiones en el campo de juego, porque después la roja estaba bien, la situación... El tema fue que a los 45 segundos echó al técnico. Ya estaba mal al costado del campo diciendo no dije nada, no te dije nada. Y en el entretiempo entró a decir yo no te dije nada, vení decime qué te dije. No lo puede creer. Y fue como muy raro, después con el bebé Acosta terminó pecheándolo él. Pero para, lo echa Pucineri y dice que se lo lleve la policía. Era todo un escándalo. Y cuando se lo lleva la policía a custodiado, le están tirando de todo, al policía que lo agarra y lo saca y dice, vos no sos quién para agarrarme. Bueno, es un... Parán desequilibrados. Eso. Una consulta, o sea, se supone que hay un jefe suyo que revela... No, no, el menio Tobillino de hoy, vos viste lo que pasó también. Lo que pasa es que Tobillino fue mucho más duro. ¿Quién es Tobillino? Porque la gente dice, pero ¿quién es Tobillino? Tobillino es el secretario, el tesorero de AFA hoy y el presidente del Consejo Federal de Fútbol. Sí, exactamente. Es uno de los personajes más importantes que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, sin lugar a dudas y con mayor poder. Pero en una cuenta de Twitter, que es la que es de él, dice cuántos comunicados y declaraciones. Hizo un comunicado atlético que no nos dirija nunca más este señor. Claro, pero acá el tema fue que fue un poco más allá. Puso, los comunicados son de índole militar, solo faltó que lo enumeren y quedaban bien de época, entre comillas. Seguro piensa que logran algo de esa manera, ¿no? Que pocos saben y entienden. Ojo, en mayúsculas, el que más pido y reclama se muere primero. ¿Entendés? Eso contesta el chabón. Esto dice... AFA contesta. AFA contesta eso. Atlético Tucumán dice que no dirija más. Ponle un comunicado para que no dirija más. Y otro dice, ojo que los comunicados te van a jugar en contra. Como diciendo, vete este comunicado, prepárate para que vienes. Lo que pasa, estamos en un estado medio de... Demasiado. De cualquerismo total. Que como nos fue bien... Puede ser que como nos fue bien en el Mundial, nos estamos siendo los boludos, hasta que en un momento no nos podamos seguir haciendo los boludos con un montón de cosas. Yendo demasiado lejos. Pero aparte, comunicado atlético, el presidente Mario Leito, Mario Leito estuvo hasta la madre secuestrada por la dictadura. Digo, a veces hay que tener en cuenta los personajes con los que se está hablando. Mario Leito tuvo mucho poder en la AFA en algún momento. Hasta yo creo que se podría haber candidateado para... Algunos lo mencionó como para ser presidente de AFA. Lo que sí digo es que estamos en un estado de locura absoluta. Porque Spinoza, evidentemente, no puede seguir arbitrando de esta manera. No hablo de su capacidad como árbitro. Estoy hablando de lo que ocurre en cada partido. Exacto. En lo que ocurre en cada partido donde él se presenta. Por eso, porque de fondo termina siendo una discusión de qué dijo el club que no quiere a tal árbitro y la AFA defendiendo a su árbitro. Pero de fondo, esto. ¿No hay una revisión de cada performance de todos los sábados y domingos de los árbitros? Pero sí, sí, es benigó. Esto es mal. Bueno, sí, pero... Pero decir que se queja a un árbitro, ojito a lo que le puede pasar, es un poco fuerte. Sonó fuerte, no sonó bien. Está claro que después tendrán que haber un pedido de disculpas o una charla que veremos si se produce o no. Del otro lado, hay que decir que Spinoza va a estar arbitrando Rassi Newells. Que Newells tuvo una situación muy polémica hace un tiempo que en la cancha de Newells se lo vio en una filmación agarrando el pasto a la gente y haciendo como que se lo tiraba porque lo estaban insultando. Sí, come burro. Exactamente. La verdad que es... Su provocador. Todo da la sensación que está siempre colgando o lo tienen colgadito de un hilo y en cualquier momento se corte. Cuando se corte yo creo que hay que tratar de evitar que el lío sea aún mayor. Después, obviamente, que de los futbolísticos San Lorenzo está ahí de la punta. Se viene San Lorenzo Boca. Golazo de Leguizamón. Golazo. Está jugando muy bien Leguizamón. Viene Perrito Barrios. Bien por San Lorenzo que juega de local 4 y media el miércoles ante Boca. Horario complicado. Lo está tratando de cambiar desde hace algunos días pero no puede por ahora porque quieren que sea un poquito más tarde pero el horario hasta aquí no se movió y es 4 y media de la tarde. El socio de San Lorenzo está un poco indignado porque dice a esa hora no podemos estar en la cancha. El tema también es que a esa hora y no por San Lorenzo pero hay un montón de equipos que juegan y que nadie se entera. En este momento hay un montón de partidos jugándose. Claro. Que esto tiene que ver con que no es la misma repercusión que un equipo grande. Y después hay que hablar de Boca porque Almirón el partido lo vio ayer en el palco junto a Chicho Cerna Raúl Carcini Maxi Velázquez que es su asistente Maxi Velázquez que es su asistente está el hermano de Damián Manusovic que también está en el cuerpo técnico Pablo serán los encargados de comandar ya hoy hicieron la primera práctica de llevar a Boca para un puerto mejor que el que está. Ayer jugó pésimo otra vez el equipo Ceneice no anduvo bien encima hubo jugadores de muy bajo nivel perdió con Colón que no había conseguido una victoria de la mano de Pipo está igual cambiándole la cara Pipo Gorosito a Colón de Santa Fe salió del último lugar pero sí está claro que Almirón tiene un desafío muy difícil que es ahora sí ganarse a la gente de Boca Almirón llega increíblemente esto digo porque venía de dos técnicos que no se sabía si eran técnicos o no Almirón llega resistido pero ¿sabes por qué llega resistido? por la estadística de los últimos equipos que dirigió no porque alguien dude de la capacidad de Almirón para mí Almirón es un gran técnico que se sacó la grande con Lanús que aprendió jugó en México el Chacho hablaba maravilla de él como jugador como volante central escuela de la Volpe vino con Lanús jugó bárbaro fue independiente no le fue bien no lo trataron bien tampoco pero quedó muy lejos el Lanús de Almirón que jugaba bien y eliminó a River de la Copa que llegó a la final de la Libertador en ese momento Macri lo proponía llegué a pensar Riquelme no pondrá el que Macri le gustaría para no sé bueno pero ahora Almirón es lo raro en ese momento Almirón el candidatazo ahora es como en este momento viene de una racha es un gran técnico para mí de varias campañas que no fueron en el Elche no sumó claro y no le fue bien acá en el Elche fueron un par de pasos tuvo varios y después no le ha ido bien en los últimos equipos es cierto ahora sí también es verdad que es un entrenador que tiene una espalda desde lo que él ha generado en algún equipo tiene personalidad tiene un estilo tiene mucha personalidad es un técnico no es el experimento que fue Bataglia que para mí estaba saliendo bien ni Barra que por ahí no salía tan bien al margen de un título y acá es como todo o sea tendrá que trabajar yo creo que Boca peor que lo de ayer no va a estar para mí todo lo que tiene para adelante Almirón es bueno porque es sacar a Boca de este lugar ayer es posible es posible que Fabra entró en un momento y estaba con los botines desabrochados y se los ató adentro lo que pasa es que Fabra encima se lesionó y lo peor de todo que está fuera casi dos meses sí sí porque se lesionó el ligamento lateral de una de sus rodillas o sea que va a estar afuera dos meses esta es una baja importante porque lo pensaba de titular y hay que ver si nos ponen al Chico Barco que está emergiendo de la reserva de Boca sí está claro que para Boca es un año de elecciones ayer volvió la cúpula de la 12 a la cancha que hasta acá se notó hacía varios años que no se presentaban en los estadios que no estaban habilitados bueno ayer se pero hoy ponían ahí veían TN que ponían amenazas a los jugadores o la sienta la camiseta hubo unos pasacalles cada vez que hay pasacalles no sabés quién lo termina poniendo porque hubo pasacalles en el último tiempo de Boca coincide con la vuelta de Diceo y Martín a la 12 sí yo no sé si lo veo poniendo pasacalles no me parece que son más del mano a mano son más del mano a mano la sensación que tiene la puerta del club están en lo importante no en lo urgente sí no lo veo poner pero bueno todo puede pasar y después hay un equipo que es la verdad a mí cada día me gusta más como juega cuando lo no voy a sacar el partido de la altura para mí el partido de la altura siempre digo lo mismo son partidos aparte por eso digo que tal vez hasta es distinto porque no es que Rives jugó mal en la altura pero ganó 5 partidos seguidos sin recibir goles claro pero y gana bien ayer ganó muy bien juega muy bien contra Huracán que juega bien sí un Huracán que es verdad no tuvo un buen partido que a los 15 minutos ya estaba fuera estaba fuera estaba fuera porque había se había dormido en el arranque River es voraz River y la verdad que lo lo que tiene es que el plantel este de jerarquía que está claro que Martín de Michelis cuenta con un plantel de jerarquía tiene mucho que ver la mano del entrenador en que tenga todos los jugadores yo no digo contentos pero los tiene a todos a disposición y la verdad que lo de Rondón ayer es a él le encanta Rondón esto es la información que tengo fueron compañeros en Málaga hace 10 y que le encanta o sea le fascina como juega pero Rondón ayer cuando terminó el partido contó algo que hasta acá tal vez mucho no se sabía que es hace 15 años que vivía en Europa traer a mis hijos que encima casi hablan más inglés que español y traerlos a la Argentina y encontrarle el colegio y venir con toda la familia y mudarme con todo y sacar eso también influye muchas veces el calor del fútbol argentino porque jugó en Inglaterra en el Everton en lugares diferentes en lugares distintos pero es un jugador de jerarquía ayer hizo dos goles River tiene un plantel importante y la verdad es que lo está demostrando en su camino de fútbol argentino es líder y aparte es un líder viste cuando muchas veces uno habla ahí cómo llega a esta situación River, River está bien que sea puntero porque la verdad que está jugando bien tiene 8 volantes buenos y los pone a todos ahí tenés un detalle que para mí es una gran diferencia con Boca a ver la gran diferencia de plantel los volantes que tiene sí tiene es que River no tiene delantero y Boca tiene como 8 delanteros pero River tiene delanteros jerarquía pero la duda es si juega con un 9 o si juega con 2 9 porque los que van por afuera terminan siendo volantes adelantados delanteros sea Solari sea Barco o Paradela Nacho pone en ese lugar pero juega con Beltrán y Rondón Beltrán y Borja o a lo sumo entre Matías Suárez pero no hay otro bueno esto es fundamental River está muy bien en el torneo local obviamente espera seguir esta racha porque hay fecha en 3 semanas pero los que todo lo bueno que pasa en River y todo lo que ocurre de lo futbolístico es todo lo contrario en Independiente ayer estuve en la cancha me tocó transmitirlo por televisión yo es el peor partido que vi en mi vida del club atlético independiente ah estamos en ese nivel impresionante no pateó ni se acercó al arco 90 minutos y ya los hinchas están cantando jugadores si no vamos al descenso que el quilombo se va a armar o sea faltan 17 fechas que es una posibilidad es que ya empieza a aparecer eso de hecho hizo un gol independiente no sé si lo viste no lo vi un gol en contra de cabeza pocas veces ves un gol en contra así y la gente respondió cantando jugadores claro era el 1 a 1 y cantaron jugadores y a los 2 minutos se puso 2-1 al pincha y es cierto mirá la tabla Clemen no es para que te asustes pero hay 28 equipos independientes está 24 el último se va al descenso por ahora es Unión que está en un proceso de cambio de entrenador porque se fue y te digo una cosa independiente tiene un tema para mí no coincido en lo que dicen es el peor plantel del fútbol argentino para mí no para mí no para mí no pero está claro que necesita que el técnico arribe ya y Pablo Repeto el uruguayo todavía está en Ecuador que es allí donde está viviendo y todo está definiendo algunas cosas para venir a la Argentina y yo creo que si ve el panorama de ayer debe decir yo no ven no venía porque está enardecida la gente aparte no tenés tampoco hay plata para pagarle a un grosso que te venga a salvar y tampoco no está mal Repeto pero bueno no no Repeto es un buen entrenador acá el tema es la dirigencia quiere que asuma después del clásico independiente Racing juega en el fin de semana en cancha independiente y la verdad que con Central ahora que está cuarto y con Racing en el fin de semana entonces esto es muy fuerte muy caliente porque el hincha dice y que asuma ahora el entrenador porque van a poner la cabeza del Moncho Monzón la guillotina para que el equipo siga jugando como juega bueno así está la historia está muy muy jodido el clima de Avellaneda con Independiente yo no sé dónde termina esto pero la dirigencia actual debe dar un volantazo importante pareciera que no hay salida igual no como es horrible verlo de esta manera pero ¿qué haces después de toda la gestión de Moyano y con esta dirigencia que desconozco qué onda pero ¿sabés qué necesitas Clemen? tranquilidad y saber que el fútbol es lo que te mueve porque el fútbol termina siendo lo que te genera la balanza para un lado y para el otro es cierto en una situación desesperante Racing perdió Gago cuestionado porque dice ¿por qué no hizo los cambios en este partido y por qué puso los titulares por qué pone los suplentes porque ahora va a poner entre semana los titulares y después juega el clásico bueno Gago tomó una decisión Cardona se lesionó Gimnasia le ganó bien y después hay una cosa que es cierto el fútbol argentino no soporta a nadie o no banca a nadie ya echaron al traductor de Gode Cruz de Mendoza hace minutos Flores así que claro Flores se va digo esto porque en todos los clubes se cuecen abas y hay muchos y hay muchos que no soportan nada no, lo de Gago fue la discusión que a mí me pareció como demasiado probó algo no salió bueno y por eso no juega bien Racing está bien algún periodista por ahí se viraliza el momento bizarro de un periodista tirándole un tiro pero es cierto la gente de Racing tal vez quiere juega Racing sabe lo que juega tiene un plantel está bien yo creo que claro lo que pasa es que a Gago lo que le van a reclamar y es lógico también la gente quiere ganar algo o sea ganar algo no alcanza con ganar dos o tres partidos no ganó la copa en un partido la discusión de siempre es que no tenés plantel al estilo River para jugarla a Libertadores a full y jugar a Cancun tú tenés que tomar una decisión yo creo que en algún momento tomás esa decisión en algún momento Racing deberá tomarla seguramente y le toca en el grupo Flamengo Flamengo perdió la final del torneo estadual Marcelo, Cano exactamente había ganado 2 a 0 el partido de ida fueron al Maracaná otra vez la vuelta 4 a 1 ganó el Fluminense dos goles de Cano este equipo juega muy bien el de Dini está en la zona de River muy bien es el equipo que hoy mejor juega en el fútbol brasileño y Cano es otra vez en este 2023 a un gol a un gol de Haaland el goleador del año en el fútbol mundial Cano, Ganso, Marcelo el del Real Madrid que golazo hizo ayer Ganso el histórico Pablo Enrique Ganso la pisa bastante cualquier equipo tiene jugadores sí, claro trajeron de Europa exactamente el colombiano Aria bueno, tiene un muy buen plantel mañana arranca la Champions en los cuartos de final juegan Benfica, Inter y Manchester City ante el Bayern Múnich Benfica con Otamendi como capitán después de la salida de Enzo Fernández es el emblema lógicamente es el capitán el Inter con Lautaro Martínez un Inter que yo creo se juega bastante cuando digo bastante digo en todo a futuro también el entrenador y lo que viene y después el City contra el Bayern el City tiene a un Haaland que no para hacer goles la verdad es como una máquina es una máquina que no no para los dos equipos que le pueden ganar al Madrid son esos dos son el City que le pueden no digo que le vayan a ganar al Real Madrid después está el Inter y Napoli-Milan Napoli-Milan que ya va el miércoles el Bayern obviamente que uno lo respete y mucho que juega con el City coincido pero después el Napoli que es el equipo que va a enfrentar al Milan perdió jugadores muy importantes hay que ver cómo recupera Ossimén que es la gran figura y lo tiene ahí entre algodones y el otro es el Madrid ante el Chelsea el Chelsea agarró a Lampard como entrenador interino un histórico Frank y Lampard y se habla de de Gagliardo para te voy a decir una cosa hoy capaz tenga novedades ¿del tema? ¿puedo mandar un mensaje? sí me gusta me gusta Leo en este momento el Leo del tengo una bomba vamos a la pausa y después de la pausa tengo una bomba me encanta a Gallardo en el Chelsea me parece que estaría buen equipo es un lindo equipo a tope de gama jugando Champions un poco relegado en el campeonato el Arsenal empató con el Liverpool el Arsenal se encamina quedan 10 fechas todavía el United parece que no llega bueno es esa es esa la pelea pero la Premier está hermosa ¿mandó mensaje? estoy muy fan de la dupla Vinicius Benzema ya que hablábamos del Madrid sin presión del otro día vi el resumen el último pase que hace Vinicius tiene unos movimientos de pierna sí tremendo qué jugador y otra y otra muy buena es hablando de crack y de jugadores a futuro Argentina clasificó ganando y muy bien invicta al hexagonal final del sub-17 que se juega en Ecuador en la cancha no vi nada no lo vi al Diablito nada bueno hay que verlo este chico el Diablito es muy bueno y bueno el chico está jugando de 9 también está en River realmente anda muy bien Ruperto y la verdad que lo de Echeverry es importante en River están pensando hasta subirle la cláusula de rescisión a 50 millones tiene una cláusula de 25 palos tiene 16 años a mí no me gusta mucho hablar siempre de los juveniles claro porque si no parece que no lo vi me parece mucho pero bueno si no viene un equipo afuera y se lo lleva a los 14 porque ponen 10 palos y se lo llevan ¿qué hace Brasil? ¿qué hace eso? y lo vende en 50 palos con 14 años a Hendrick y el del Palmeira tenés que venir y poner los 50 60 con Vinicius en su momento Vinicius se quedó dos años en el Flamengo pero pusieron 30 millones de euros pero Enrique este Enrique bueno Enrique este no está reservado ya el Madrid no lo compró exactamente exactamente bueno pasa lo de Guardiola diciendo hablando ya aburre los elogios a Julián Álvarez pero sobre todo remarcó el otro día y lo compramos muy barato para rir fue la venta más grosa de su historia y dice compramos en 30 palitos es que ahí ahí está el tema para nosotros para acá es una fortuna es una locura no una fortuna son los 120 palos que costó Enzo del Benfica al Chelsea los 25 que le costó Julián es una ganga bueno y hoy es la revisión FIFA de los estadios del Sub-20 para el Mundial no está el de River no porque al final esto que decíamos de que no puede haber competencia y está bien me parece mejor salvo en la Plata sería la final claro lo que pasa que ahora viene la revisión de los estadios al de la Plata tiene que arreglar hasta una parte del techo digo esto porque no parecen estar todos en grandes condiciones la Pedrera la Pedrera Madre de Ciudades sí Madre de Ciudades sí esos dos seguro el de Mendoza Maso el Resistencia está pidiendo la posibilidad también y está tratando el padre Marte Arena que también se haga en Salta obviamente así que es una es una posibilidad por eso digo todavía no está en la sede fija porque me parece que en la revisión puede alguna quedar afuera bueno vamos a estar atenti el mensaje llegó la respuesta o no llegó la respuesta tic tac tic tac tic tac se evita el rule el queridísimo Martín Santavalla Martovalla también me está pidiendo una pausa está Guati Frignani está Marcos Maqueda está el equipo completo en la tanda no vamos a soltar porque puede llegar el mensaje para Leo ¿estás bien Leo? preocupado ya venimos Urbana Play 104.3